Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tant поэтому Tengo una nota de orégano poleo Fumo de las de araña hasta cacareguineo Farruko me dio una mien de abeja que tetando Y se me puso conmeda del tamaño un kitipó Te lo meto entero Yo disparo por chiquete nunca polgotero No existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de peca de pócica gorra Uno me quería llegae Isnel 28 Y antes destiran los cambios manito le plosho Tú tienes que verlo, mani, pa' que me creas Los que me tiran están en crack, camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo Los contratos multimillonarios y yo los rayo Los diamantes blancos como la mazucamba La piedra en la medalla del tamaño de una gamba Tamo activo, con preservativo Tú nama me da la luz y los tigueres lo activo Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Un Suzuki pasamos por un Bugatti Un Grammyσι wiederceso su dao, no jala rayo Un Sega de gratis Lo que yo tengo еще fue su cotización Un òmario del tahun